El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Dodgers de Los Ángeles vs los Mets de Nueva York que corresponde al juego número 3 de esta serie de campeonato 2024, este partido corresponde al 16 de octubre y en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Foxx1 mientras que en México será transmitido por Foxx2 y en los países de Centroamérica como también República Dominicana será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video